Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? No hay pelo, hay que mover esto. Espérense bien, bienvenidos una vez más a mi programa Envrides & Beans. Porque todo lo que te voy a traer hoy es Envrides & Beans en esa misma ambición. El tema de hoy, el bullying puede ser tu amigo. Y dice así, una persona en las redes me dijo, mamá, ¿por qué no hablas del bullying y cómo te ha afectado a ti? ¿Te ha afectado? Y es lo que te voy a traer hoy en esa visión. El bullying fue mi amigo, es mi amigo y será mi amigo. Claro que me ha afectado. Siempre hay gente que bullea, hay gente envidiosa, hay gente que proyecta sus miedos e inseguridades, pero cuando joven sufrí mucho bullying en la escuela. Tenía dos opciones. Tirarme a morir o sobrevivir. Y no lo digo con plano de víctima, lo digo como una mujer empoderada. Y te voy a decir cómo yo lo hice y cómo tú lo puedes hacer. En esa visión. En la escuela me decían de todo, pato, maricón, perdón en francés, porque te estoy hablando en esa visión. Yo decía, pato, yo no tengo ni pico ni cola. No entendía. Yo decía, pero es que yo no me meto con esta gente. Porque ellos se meten conmigo y me insultaban. Y yo decía, pero no entiendo. Entendí más adelante que hay algo que yo tenía que ellos no tenían. No tenían. Veían en mí algo que ellos no tenían, pero aparentemente querían. Y proyectaban sus miedos, inseguridades, complejos conmigo. Y obviamente lo hacen contigo. Cuando una persona te insulta y te hace buñeas porque quiere ser como tú y no tiene los testículos ni los ovarios de ser como tú, porque solamente el universo, Dios, como le llames, solamente creo un ser como tú. Y eres tú. Y esa es tu fuerza. Ese es tu escudo. Esa es tu victoria. Y yo te invito a ti hoy a que brilles con esa fuerza más, más poderosamente que nunca. Utiliza esa fuerza que la vida te ha dado para seguir brillando. Porque van a querer apagar tu luz. Quieren ser como tú. Quieren ser como tú. No pueden. Y por eso te atacan y te hacen bullying. Así que si te están haciendo bullying es porque vales. Es porque eres importante. Es verdad. Porque tienes esa luz que pueden ver y ellos quieren y no pueden tener ni tendrán nunca. Y la quieren apagar. No permitas que apaguen tu luz. Utiliza el bullying a tu favor. Si te están haciendo bullying es porque eres importante. Es porque vales. Es porque quieren ser como tú y no pueden. Porque lo que están viendo en ti es un tesoro. Es un gran premio. Es un gran tesoro. Eres una obra de arte única. Diferente. Especial. Y quieren ser como tú y nunca lo van a poder. Esa es tu fuerza. Utiliza esa fuerza a tu favor. ¿Está bien? Es la única forma que vas a poder sobrellevar. ¿Está bien? Tú puedes. Sigue brillando y que se pongan gafas, mi amor. ¿Está bien? Te quiero. Te amo. Gracias por seguirme en las redes. Suscríbete a mi canal de YouTube de Amar Sotomayor. Facebook, Amar Sotomayor. Twitter, Instagram y suscríbete como lo dije al revés. Suscríbete a mi canal de YouTube de Amar Sotomayor. Por lo escucharte dos veces. Así que Amar Sotomayor YouTube Channel. Te quiero. Te amo. Y que tengas un día espectacular. Namaste y... Te callas. Te amo.